En el video de hoy te voy a explicar cómo hacer que el contador inverso en tu landing page, si estás haciendo crashing, se actualice automáticamente y así no pierdas tiempo a diario modificándolo. Listo chicos, entonces antes de comenzar si eres nueva o nuevo por acá, mi nombre es Cristian y quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados, especialmente con la plataforma de Hotmart. El día de hoy te traigo un pequeño truco que te va a ahorrar muchísimo tiempo y en muchos casos a nosotros se nos olvida hacerlo, y es hacer que el contador inverso se reinicie automáticamente. Si estás en seminarios online o si sabes en qué consiste la estrategia de crashing, sabrás que esto funciona con muchísimos gatillos mentales y este contador es uno de los más importantes. Sin embargo, si no sabes muy bien de qué trata, te invito a que me lo dejes saber en los comentarios y también abajo te voy a dejar un entrenamiento exclusivo sobre crashing que lo vas a poder utilizar. Por encima, es una estrategia de ventas automática en la que vamos a utilizar campañas pagas, Facebook Ads o Google Ads y un escenario persuasivo que viene a ser nuestra fanpage, nuestra fanpage, nuestra landing page. En este caso, este es el contador. Como podemos ver acá, dice que la oferta disponible está hasta hoy a la medianoche. Sin embargo, aquí dice 129 días por la configuración que ya les voy a explicar. Este contador, todos los días tenemos que entrar y colocarle la hora. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para que se actualice automáticamente? Es muy sencillo. Vamos a ir a nuestro cPanel de WordPress. Simplemente colocamos nuestro dominio, slash wp, rayita admin, slash. También se los dejo aquí abajo en la descripción. Y venimos a Divi. Ya tenemos que tener el constructor instalado. Venimos acá abajo y en CSS personalizado vamos a pegar el siguiente código. Repito, aquí abajo se los dejo, solamente es copiarlo y pegar y ya. Y le vamos a dar guardar cambios. Ahora, si nos devolvemos a la página, ya se va a actualizar. Si se van a dar cuenta, ya va a aparecer que en 11 horas y 26 minutos la oferta va a terminar. Una vez que se cumpla este tiempo, se va a reiniciar otra vez y va a tener las 24 horas del día de mañana. Si miramos acá, son las 11 y 33. Y si hacen la diferencia, pues ya ahí completamos las 24 horas. Ahora, aquí tenemos que tener una pequeña configuración importante. Pero antes de eso, si esta información te está gustando, te invito a que te suscribas y le des like, lo compartas. También te invito a mi grupo de Telegram, donde estoy haciendo sesiones cada semana con mi amigo Damián para poder ayudarlos a que escalen su negocio. Y si tienen preguntas sobre el marketing de afiliados, poder ayudarlos a resolverlas. Vamos a ir al editor. Vamos a ir a habilitar el constructor visual de Divi. Venimos acá. Y lo único que tenemos que hacer es colocarle una fecha del 2021 o del 2022. Aquí venimos. Aquí simplemente venimos. Le damos al engranaje para actualizarlo. Y si se dan cuenta, dice febrero del 2021. Bueno, le coloqué cualquier fecha. Realmente no importa. Pero que sea del siguiente año. Y también le coloco la hora a la que quiero que el contador se reinicie. En este caso es a la 00. Para que esto también tenga efecto, tenemos que venir a nuestro Cpanel de WordPress y colocarle nuestra zona horaria. Tienes que colocarle la zona horaria de tu país. Porque si no, creo que va a aparecer. Es un país de Europa, pero no recuerdo en dónde. En el que está alojado. Y listo chicos. Realmente ese fue el video de hoy. Era algo muy sencillo. Pero sé que les va a servir bastante para que no pierdan tiempo. De nuevo, si les gustó, los invito a que se suscriban. Den like. Denle click a la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!